El constituyente Darío Vivas confirmó que la coalición opositora y el gobierno nacional se reunieron para lograr que posibles candidatos presidenciales puedan sumarse al proceso del 22 de abril. Vivas manifestó que no están cerrados a otras posibilidades y que estima que la negativa de algunos sectores se debe a presiones extranjeras. Bueno, si hay conversaciones para lograr que algunas otras personas que quieran ser candidatos presidenciales se sumen a Darío. Yo creo que hay que darle todas las facilidades. No negaba nada. Oye, la fecha de las elecciones del 22 de abril no fue una decisión del presidente Maduro, ni el CNE, ni la Fundación Constituyente. En los diálogos allá de Santo Domingo, ¿no? Que acordaron esa fecha. Luego le echaron para atrás. Pero nosotros aceptamos esa fecha y trabajamos para esa fecha y firmamos como firmó el presidente de la República Dominicana. El presidente de la República Dominicana firmó un documento donde aparecía 22 de abril como fecha de elección. Pero bueno, estamos conversando en función de lograr haber una participación porque nosotros queremos resolver que se resuelvan las cosas como tiene que resolverse, como se resuelve en un país.